¡Ay, Dios mío! Debe imaginarme que esto es lo que iba a leer el cuerpo de deportes. Bueno, déjeme ver si consigo por lo menos fotos de los jugadores. ¿Dónde estás, mi jugador preferido, Carlos Hernández? ¿Dónde está? Hay que ver la foto. Dios mío. Anoche se casó otra vez José Ignacio Quintana. ¿Pero cómo me vas a decir que no fuiste a buscar los documentos? Si justamente estoy esperando eso para poder llevarme al niño a casa. Bueno, es que pensé que no me iba a dar tiempo y que lo importante era estar aquí y lo demás se arreglaría luego. Pero, Carla, lo importante eran esos documentos. Eso era lo importante. Carla, la vida está llena de papeles para que tú y yo nos casáramos. Nosotros necesitamos papeles. Para poder adoptar a niños se necesitan papeles. Pero, mi amor, no te molestes. No es el fin del mundo, ¿no? No, no es el fin del mundo, pero era hoy. José Rafael se venía para nuestra casa hoy. Concretamos que hoy comenzábamos una familia. ¿Cómo crees tú que no me moleste? Bueno, bueno, Ignacio, ya está, ya está hecho. ¿Qué podemos hacer? Vamos a pensar en otra solución. Ah, sí, ¿y cuál se te ocurre? Ahora no me voy a ir para tu casa a vivir, ¿verdad, Tocayo? Bueno, lo que pasa es que tenemos un pequeño problemita, ¿ves? Y bueno, hay que esperar un poquito, ¿ves? Pero, pero no te preocupes, José. ¿Cómo es que te llamas tú? José Rafael, Carla. Bueno, digo, que no te preocupes porque es un ligero retraso. Y bueno, total, tienes tanto tiempo viviendo aquí que importan algunos días más, ¿no te parece? ¿Y eso? ¿Qué? Lo que estás escondiendo. ¿Yo? No, es del periódico que lo pasé que se lo pedí prestado a Gópez y segurito que se antojaba de él. Y hay unos chingues aquí de farándula, mi amor, que nada más lo quiero perder. ¿Está por ahí? Te voy a guardar. A lo mejor lo ve y se antoja de quitarlo. A ver, Lu. ¿Por qué? ¿Eso es mío? ¿Lo estoy leyendo yo? ¿O fue? Perla. Ah, pues. Perla. ¿Qué me estás escondiendo? Escondiendo. Te conozco, Perla. Yo no estoy escondiendo nada. ¿Qué es el periódico? Pero, papá, si lo estoy leyendo yo. Perla, Dani. Pero lo estoy leyendo yo, Daniela. ¿Pero qué pasa? ¿Me lo ves? Ah, pues.